A ver si podemos grabarnos algo con él Defensa del guacho 187.000 Es que... Es una cosa este señor que... Venga va, que no decepciona 187.000 defensas, ¿sabes? Ah, muchas gracias, Trux A ver... Whis más 60% de reducción de daño Si nos mete mucho daño ahí A ver que también te digo que este Trux En esta fase pega 1.800.000 de daño Por que sea Y los básicos son de casi 600k A ver... Vale, adicionar un básico Adicionar básico Y adicionar un superataque Muchas gracias por los superataques Hola Bien, bien tío Te quejarás Miedo me da a mí el Rosel R Mira, 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 mira Madre mía tú Bien tío Con Whis 30.000 de un básico No está mal No Whis mal El supermember nuevo De ataque de defensa de 10% El de que se abrazan el Sama Y el Goku Black Yo no sé por qué es lo que tiene Omasu con las unidades de strength No sé, la jode o algo, tío No sé Hombre, a ver El bellito El super bellito físico tampoco es que se ve que le tuviera mucho cariño, eh Bueno Ya Pero no hay unidad, ¿sabes? Puede ser Que el EZA del Goku super sea en 3 AGL Que creo que fue el primer EZA del juego ¿Puede ser que sea mejor que este? Puede ser, ¿no? ¿O por lo menos que esté en la altura? No sé, pero me da vergüenza, tío, de verdad ¿Cómo el Sama Su AGL puede ser tan bestia y este...? No sé Fíjate tú que el Sama Su Tech, el LR Es una bestia liada también, eh Es una locura, tío Esto es una locura Este bicho El bicharrago este es tremendo, tío ¿Cómo sería tu top de personajes de la celebración? El Sama Su LR Bueno, el Sama Su LR al principio Ahora para mí sería el Gohan, el Trunks y el Sama Su Tech De los de Sumon De los de EZA, yo casi te diría que el Sama Su AGL Ahí va De los de EZA yo te diría el Sama Su AGL El Dokkan Fesh Luego el Trunks y Mai Agilidad Y después... ¿Qué más EZAS habría? Espera que lo piense a ver ¿Qué más EZAS hay por ahí? No me acuerdo Bueno, el tercero igual ya me costaría Igual el Sama es inteligente Pero el uno, el Sama es AGL y segundo es Trunks y Mai AGL Yo el Trunks Tech tampoco es que me... me... me guste mucho, eh EZAS, eh El Trunks... el... el... tú te refieres al transformable, ¿no? No lo ve... o sea, no lo ve igual que el Sama Su AGL Sama Su AGL es que es una pasada, tío Vale, el tema de la reducción... vale, dos, tíralo, cuatro ¿Vale? Probaremos a ver No, vaya porro no, Workshop Simplemente tienes más eventos Extreme que Super Por lo tanto te va a ser más útil el Trunks que el Zamasu No tienes que ver sólo lo que hace la unidad, tienes que ver en cuántos equipos te es útil Y si hay más eventos Super que... si hay más eventos de enemigos tipo Extreme que Super Pues obviamente te va a ser más útil una carta Super que una carta Extreme Esperamos que es una opinión Vamos a copar... otro superataque Bien, pues ahora lo tanqueará todo, ¿no? Escúchame, la unidad secundaria de esta celebración Ni punto en comparación con el... con el Piccolo STR del año pasado, ¿eh? ¿Qué pasa, Manuel? Que no te he saludado por ahí, que estabas viendo la pantalla y no te he visto por ahí ¿Qué hago aquí, compadre? Retar todo lo que sepas Bueno, tienes un buen turno, ¿eh? No, no, sí, sí, buen turno, ¿eh? Lo que pasa es que veremos a ver dónde me tira a DSA Bueno, me lo tira aquí, mejor Bueno, conociendo el juego Quiero hacerme ese evento también en no item Pero ya lo haremos Este señor es que buenísimo, tío Que... es tremendo, tío Mira, 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 mira Se ha bajado el personaje, tío ¿Otro más? Ay, qué lástima Yo creo que... ¿Tú qué verías para el universo 9, tío? O sea, el universo 9, tío Para el... noveno aniversario, digo, universo 9, tío Uff, no sé La peña está diciendo que si fusiones Hay otros por ahí diciendo que si Gohan bestia pero de verdad y tal No sé, la verdad que no lo sé No sé, la verdad que no lo sé Yo creo que fusiones otra vez Por muy fan que sea de Goyeta Yo creo que ya huele, ¿no? Igual un Gohan bestia de verdad Volaría también a lo mejor El torneo del poder El torneo del poder, sí El torneo del poder, sí El torneo del poder, sí En el poder hay muchas chichas que pueden sacar a la verdad Vale, cuidado que se transforma A ver la defensa, eh A ver la defensa, eh A ver la defensa, mire guacho Dímela, dímela que va con retraso 775.000 de defensa Bien, 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 bien Tienes ítem ahora mismo, ¿no? Sí, Wiss Pero es que incluso con ítem yo creo que me va a reventar O sea, me va a tomar el siguiente, el Icarus Me va a reventar porque me tira el S al Gokula Incluso con esa defensa Ah, mira, mira, me la ha tirado aquí Bien, mejor Tengo un 60% de reducción de damage A ver, si se comporta Y tira los 4 SA, estaría guapo Este es además su inteligencia también es muy bueno con eso, tío Te cura, tanquea, si tiene reino de los biose en rotación 60% No creo que me va a reventar Madre mía, se me iba el S al Gokula Es que no se como un personaje lo han podido hacer tan malo, tío Vale, tercer super ataque ¿Tirará el cuarto? ¿Tirará el cuarto? Madre mía, tú Lo tienes un Fire, tío Lo tienes un Fire, para que luego te quejes de él Sí, sí, sí Y aparte tenemos todos los links activos con él Pero me parece flipante que este LR, el Goku Blarro 6 Sama Sea tan antiguo y sea tan bueno, tío Vale Pues... Turno de... Turno de Moriel Trunks, ¿no? No se puede mirar aquí la defensa... No, tiene 60 metros Ah... Ahí está A ver, amigo Debería morirse, no debería de matar Reducción, más esto Pero... Ahora sí Ahora sí lo hemos probado decentemente Ok Ok